Bueno, fui a pescar, ahí traje este dorado. ¿Fui a pescar? Sí. Los muchachos me están enamando. Si alguno quiere, aproveche. Qué bárbaro, qué linda. Se debe a que están cortando bastante, digo, o no, esto, que salen tanto o no? Y doramos la rata. ¿Eh? Y debe ser que no haya tanta gente. Si no hay gente que se frega, hermano. No, sí, por eso. Debe ser. Debe ser. Debe ser. Debe ser. Debe ser.